Me gusta lo que hizo Trinidad. Se puede perder la pelota, pero no te puedes quedar parado, eso sí. Sí, sí, sabía que Benevendo estaba fuera de combate, así que fue a hacer la cobertura. Y aquí está otra vez participando Santi, a ras de pasto el servicio, Tabó. Incorporación de Adrián Aldrete. Adrián que mete centro, complicado, Pulante la barrida. ¡Gol! ¡Gol de Pumas! ¡Gol de Universidad, UNEFON! Ilimitado está de retache. Actívalo con solo 10 pesos. Servicio potente, un auténtico busca piernas de la izquierda, Adrián Aldrete, buscando que llegara una pierna. Emanuel Gularte se lanza con todo sobre su portería y termina mandando la pelota al fondo de las redes. ¡Gol por México! ¡Gol por la salud que beneficia con 15 mastografías a mujeres de bajos recursos! Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, un accidente del fútbol. Lo que le está sucediendo a Emanuel Gularte de Gallos Blancos de Querétaro y Pumas de Universidad ya está ganando 1 por 0. Sí, llega un segundo tarde a la cita, Gularte. Venía perfilado bastante. La Liga MX se vive en VIX. Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la Liga MX.